Gracias por la presencia de la licenciada Valeria Elizabeth Pérez Manso, Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Colima y representante del señor gobernador José Ignacio Peralta Sánchez. De igual forma, agradezco la presencia del presidente nacional de diálogos, el licenciado Carlos Eduardo Molina López. Agradezco de igual manera la presencia de la maestra en ciencias, Lucero Oliva Reynoso Garza, regidora del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, en representación de Héctor Insúa García, Presidenta Municipal. Asimismo, agradezco la presencia del licenciado Benjamín Delgado Cordeo, delegado de Diálogos Colima, periodo dos mil dieciséis, dos mil diecisiete. También agradezco la presencia del doctor Sabino Hermilo, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. Muchas gracias, doctor. Agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes. Gracias a todos ustedes que en esta tarde nos acompañan, nos acompañan con el honor de su presencia. Me gustaría comenzar platicándoles a ustedes un poco de qué es diálogos, de cómo surge este pequeño proyecto de jóvenes, que conforme pasó el tiempo, se fue robusteciendo, fue alimentándose con la esperanza de muchos más jóvenes que empezaron a compartir una única inquietud, que fue empezar a despertar en todos los jóvenes de México la intención de poder participar en política, entendiendo que la política y la participación ciudadana son un camino para poder transformar nuestra sociedad. Y en ese sentido, jóvenes universitarios, en el dos mil doce, en pleno caldo de cultivo de un proceso electoral muy complejo, que fue el proceso electoral de la Asociación Presidencial del dos mil doce, se reunieron, se empezaron a reunir en una casa en la Ciudad de México, empezaron a convocar a varios de los profesores más destacados de la Academia de la Ciudad de México, de instituciones y universidades muy prestigiosas, como el Colegio de México, como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en fin, de muchas universidades, y empezaron a acercarnos para empezar a platicar en un entorno completamente desilucho. Y fue así como un día se encontraron esos jóvenes inquietos que tenían la intención de empezar a discutir su realidad, toda la percepción que ellos tenían acerca de los problemas sociales más importantes de ese momento, se encontraron platicando frente a frente con Denise Dresser, de pronto con Fernando Escalante, con María Amparo Cazar, con Lorenzo Córdoba, con Lorenzo Meyer, con personajes que son de los grandes columnistas, de las personas que trazan muchas veces la opinión de nuestro país. Y empezaron a darse cuenta de que había sido un privilegio enorme para ellos tomar clases con estas personas tan destacadas, que entienden también la realidad de nuestro país. Pero que era una plena injusticia que muchos otros jóvenes del país no tuvieran el acceso a ese debate, a ese análisis de primer nivel. Y fue por eso que empezaron a sentir la inquietud de empezar a expandir ese proyecto y dijeron ¿por qué si este profesor tuvo la capacidad de venir a platicar conmigo una tarde de jueves no lo puede hacer con jóvenes de otros estados de la República? ¿Por qué si este funcionario público tuvo la alegría y tuvo también el arrojo de decir vamos a platicar a pleno y abiertamente con jóvenes? ¿Por qué no lo podemos empezar a hacer en otros estados? ¿Por qué no podemos enseñar a hacer una forma distinta de hacer política y romper todos los esquemas, los cristales que existen muchas veces entre los funcionarios y los ciudadanos? Empezar a hablar de frente de los problemas que realmente nos preocupan a nosotros los jóvenes. Y fue así, como en diciembre del 2012 empezaron a surgir las primeras delegaciones de esta asociación, se abre un capítulo en el estado de Chiapas, se abre un capítulo en el estado de Puebla, se refuerzan las actividades en la Ciudad de México y al rato ya no estábamos solamente platicando con analistas y con académicos acerca de la realidad que nos aturde a todos los mexicanos, sino también ya estábamos empezando a dar talleres para empezar a hablar en público de forma adecuada. Y estábamos empezando a crear talleres para poder generar espacios en los cuales aprendiéramos a debatir. Porque muchas veces nos dimos cuenta en esas pláticas que a veces es muy fácil hacernos viscerales y obedecer muchas veces a lo que nosotros pensamos que realmente es una realidad, pero nos obcecamos y no entendemos que a veces se trata solamente de identificar argumentos y no solamente de darle cuerda a lo que nosotros pensamos solamente por antagonismo político. Y eso pasa muchas veces en la Cámara de Diputados, en los espacios de toma de decisiones. Vemos muy frecuentemente que hay políticos que se engordan únicamente porque pertenecen a corrientes políticas o a ideologías distintas y nunca tienen, nunca tienen la voluntad, ese primer deseo, esa primera piedra fundamental para poder hacer algo que es fundamental en política, que es empezar a dialogar. Fue por eso que el nombre que adotó la asociación fue Diálogos. Porque los diálogos, como dice bien el eslogan de nuestra asociación, lo son todo. Todo comienza dialogando. Las relaciones humanas de amistad, de afectividad, las relaciones políticas, los movimientos sociales, los movimientos que ayudan a que las personas empiecen a notar cuál es su papel fundamental en una sociedad, empiezan dialogando. Entonces nosotros nos dimos cuenta de que teníamos que abocarnos al diálogo, teníamos que apostar por el diálogo y teníamos que hacer del diálogo eso, el eje central de las actividades de los jóvenes. Porque muchas veces, como nosotros, a nuestra edad, nos parece muy fácil salir a conquistar el mundo, ¿no? Y de pronto un día nos armamos de valor y salimos de nuestras casas con mucho entusiasmo y decimos vamos a cambiar el país, vamos a acabar con la corrupción. Pero llegando a la esquina, nos damos cuenta que hay un montón de basura. Y llegando a la esquina nos damos cuenta que nuestro vecino muchas veces es el que tira esa basura. Y nos damos cuenta de que muchas veces hay otros jóvenes que vienen a nuestra mesa cuadra y son jóvenes que a veces están en adicciones o que tienen muchos otros problemas. Bueno, ¿cómo vamos a empezar a cambiar nuestra sociedad? Si no, primero dialogamos con los demás para entender cuáles son sus necesidades, cuál es su perspectiva, cuál es su visión de la vida. Entonces, tomando en cuenta esa determinación nosotros empezamos a construir esta asociación que poco a poco fue tomando más fuerza, fue tomando más estados de la república hasta que llegamos al estado 19, que es Colima. Y pues empezamos a realizar actividades no solamente abocadas al tema del debate, empezamos a llevar a cabo encuentros con líderes, reforzamos el ciclo de tertulias, que ahora también se llama Diálogos de Encuentros, empezamos a fortalecer nuestras relaciones internacionales y en el 2013, en el año en el que la asociación se constituye formalmente ante notario público, en ese momento tuvimos nosotros una delegación que participó en la cumbre mundial del G8, que es el grupo de todos los países con las ocho economías más fuertes del mundo. Y entonces teníamos diálogos jóvenes representando a México, exponiendo cuáles eran los problemas más inquietantes para los jóvenes. Tuvimos la oportunidad también de participar como observadores en muchos otros procesos de selección de delegaciones mexicanas que han participado en cumbles como Y-20, que es la cumbre del G20, la cumbre del juvenil mundial. Hemos tenido diversos procesos de intercambio y hemos abierto esas oportunidades para muchos jóvenes que antes o de cualquier otra forma no hubieran podido tener la oportunidad de poder conocer a jóvenes que en otros países del mundo están haciendo exactamente el mismo trabajo. Una fuente de oportunidades para esos jóvenes. Diálogos va a ser coadyuvante en la toma de decisiones, va a ser un crítico, va a coadyuvar con el gobierno del estado, que agradezco nuevamente a la licenciada Valeria y que le pido que sea portavoz de esta alianza con el señor gobernador. Al igual con Lucero Reynoso que sea portavoz con el licenciado doctor Insuel. Vamos a buscar que los jóvenes sean más capaces, que sean más entregados y que les guste más la política, que los jóvenes se politicen desde un punto de vista crítico e inteligente. Esa es la finalidad de diálogos. Vamos a, como ya lo hemos hecho a nivel nacional, ahora con los desastres naturales que lamentablemente ocurrieron en el mes pasado de septiembre en los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Morelos, Puebla y la Ciudad de México. Diálogos a nivel nacional fue un movimiento que apoyó aquí en Colima. Quiero agradecer en particular los apoyos que entregaron más allá del deber tanto Leonardo, Samantha y agradecer también a Miskatoni, que fue el que nos apoyó como centro de acopio para mandar ese apoyo. Pero más allá del deber de estos jóvenes, y son un ejemplo de los jóvenes de Colima, porque los jóvenes de Colima somos trabajadores, somos dedicados y queremos que Colima sea un mejor estado. Muchas gracias. Gracias.